Este 31 de mayo el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini de Los Olivos realizará la primera gran campaña de salud mental gratuita con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de realizarse un chequeo psicológico. Esta iniciativa se realiza con la finalidad de reducir el índice de personas que sufren distintos problemas como la drogadicción y violencia familiar que conlleva a este mal. La incidencia pues estamos en un 15 a 20% de personas que consumen droga hablando de los que llegan a esta institución. Con respecto a lo que es la incidencia de violencia es más alto, en el caso de violencia tenemos un 60, 70, 80% de pacientes que de todos los que llegan acá por busca de ayuda psicológica, muchos en su mayoría son por violencia familiar. Este evento trabajará de la mano con el MINSA para que especialistas brinden los diversos servicios de orientación y consejería para todas las personas que acudan a esta campaña gratuita. En esta campaña vamos a tener lo que es la atención al público en consejería psicológica, vamos a hacer charlas de prevención tanto en lo que es drogas, en lo que es suicidios, en lo que es depresión, trastornos psicóticos. Este centro de salud atiende a 20 pacientes diariamente en esta especialidad e invita al público en general a beneficiarse con esta campaña de salud. Para todo público de Carlos Cueto, inclusive vienen de otros distritos como San Martín, vienen de Comas, para todo el distrito del cono norte pueden asistir a esta gran campaña que se organiza en este centro de salud el día 31 de mayo de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este evento es de vital importancia ya que está relacionada con el bienestar de las personas y de la sociedad, en especial para los niños. ¡Suscríbete al canal!